Bienvenidos a las capacitaciones digitales de Sodima Constructor y Maestro. Mi nombre es Juan Colán, representante de la marca Norton, y el día de hoy vamos a enseñarles sobre las soluciones para carpintería metal de cancha. Bueno, empecemos con nuestro disco de corte BNA12. Este es un disco que está hecho de óxido de aluminio, que me permite a mí trabajar los materiales como acero de carbono, acero corrugado, y también me va a permitir trabajar en todo lo que es el tema de acero inoxidado. Una de las características principales de los discos de corte es que están diseñados para hacer un corte de manera rápida, sencilla y limpia. Dentro de las características de este vamos a encontrar un pictograma, un pictograma, el cual va a mostrar uno. Medida del disco, que lo vamos a encontrar aquí en la parte posterior, ¿sí? ¿Se ve? Aquí está. El cual me va a mandar a mí las medidas del disco, ya sea su medida de diámetro exterior, porque podemos tener discos de 4 pulgadas y media, ¿ok? Y podemos tener discos de 7 a 9 pulgadas. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a encontrar en el disco es el tema de las medidas. Dos, vamos a encontrar aquí nuevamente tipo de materiales que yo puedo trabajar, ya sea acero de carbono, acero dulce o acero inoxidable. Dentro de estas condiciones, si bien es cierto, estos discos me permiten trabajar infinidad de materiales, derivados de metal, pues hay una condición específica para poder yo trabajar sobre el acero inoxidable. ¿Sí? El acero inoxidable, para yo poder trabajar, tendría que utilizar un disco totalmente nuevo, ya que si yo este disco primero lo uso sobre lo que es metal, acero corrugado, cuando yo quiera trabajar sobre el acero inoxidable lo voy a contaminar. ¿Sí? Por eso siempre es necesario, cada vez que yo voy a hacer un corte sobre algún material específico como acero inoxidable, es recomendarlo utilizar un disco nuevo. Otro de los puntos que vamos a encontrar aquí es la denominación BNA12. ¿Sí? Podemos verlo. BNA12. Este BNA12 es una nomenclatura que le damos por parte del Orton, el cual nos permite nosotros identificar el tipo de espesor del disco o el tamaño del disco. Por ejemplo, aquí tenemos BNA12, quiere decir, ¿sí? Quiere decir que va desde 1 milímetro, perdón, 0.8 milímetros hasta 1.6. En el caso contrario, tenemos aquí un BNA32, ¿sí? BNA32, que quiere decir que es un disco de mayor espesor, por ejemplo, que va desde 2.6 a 3.2. ¿Sí? Es un disco de 1 octavo. ¿Qué más encontramos en un disco de corte, en un disco abrasivo? Como por ejemplo, hablamos cuando trabajamos con carpintería metálica, muchas veces hablamos de las amoladoras, de los beriles angulares, estos productos siempre vienen con un manual de instrucciones, que muchas veces de repente no lo leemos, ¿sí? Llegamos, cogemos la amoladora, la herramienta, abrimos la, sacamos la herramienta, el manual lo dejamos de un lado y no lo leemos. En el tema de accesorios o discos abrasivos, también manejamos aquí un pictograma de seguridad. Un pictograma de seguridad. El cual a mí me va a especificar qué es lo que te voy a usar. Por ejemplo, te voy a usar guantes, te voy a usar lentes, careta, mandil, botas, puntas de acero, fuera necesario, dependiendo del lugar de trabajo, para tener un trabajo seguro. Luego, vamos a encontrar el ángulo de corte, que también es muy importante, ¿sí? Ya que estos discos, al ser discos de corte, se llama, están diseñados para trabajar en un ángulo de 90 grados. No 45, no 35, no 180, sino 90 grados. Muchas veces, utilizamos estos discos para hacer otro tipo de aplicación, pues normalmente vamos a comenzar a dañar las mallas del disco, y vamos a tener problemas, puede fracturarse el disco, puede romperse, o se puede gastar más rápido. Adicional, manejamos todo lo que son el tema de, el tema de seguridad, el tema de normas que manejamos, como la ABNT, que es la Asociación Brasileira de Normas Técnicas, la OSA e ISOs también. Y eso quiere decir que el disco es un disco seguro, un disco probado, un disco aprobado, para poder ser vendido un disco de alta calidad. Lo que hemos implementado nuevamente dentro del disco, es este código QR, vamos a ver aquí, este código QR nos ayuda a nosotros a identificar, el disco es original, porque vamos a encontrar muchas veces, algunos discos de dosa procedencia, pues este código QR nos va a enseñar, o nos va a ayudar a poder detectar si el disco es original o no. Yo al verlo con el tema de mi celular, o hacer la lectura de código QR, me va a botar directamente a la página de Norton, donde yo, perdón, donde yo voy a poder encontrar o ver fichas técnicas, procedencia de producto, lo va a mandar directamente a la página de Norton, para que no solamente vean los discos de corte, sino puedan explorar toda la gama de productos que manejamos. Estos discos de corte son discos orgánicos, cuentan con doble malla de refuerzo, y como les dije, está compuesto por el grano abrasivo óxido de aluminio. Algo que beneficia a este tipo de disco, o una de las características principales que hace un disco orgánico, es que manejan una fecha de vencimiento. Muchas veces ustedes se preguntarán, Juan, yo he comprado muchas veces discos, pero nunca he visto la fecha de vencimiento. Pero, ¿qué suele pasar? Cuando he comprado un disco, muchas veces no tiene el mismo rendimiento, a los mismos que compro anteriormente, un mes, dos meses atrás. Porque, como saben, esto se fabrica por lotes, y muchas veces, los lotes suelen variar. Ahora, aquí en el troquelado, en la parte metálica, en esta parte metálica, vamos a encontrar la fecha de vencimiento y el lote de fabricación. La fecha de vencimiento consiste en que va a venir lo que es un número, un slash, viene otro número. El primero te marca el mes, en este caso es enero, y el segundo, el año que es 2026. La pregunta que siempre nos hacemos, Juan, una vez que sabemos que el producto está vencido, Juan, ¿qué pasa si yo uso un disco vencido? Prácticamente, lo que va a pasar es, uno, puede desgastarse más rápido, se va a hacer polvillo, como solemos llamarle, el disco se hace polvillo, bota mucho residuo. Ese es uno de los problemas que puede ocasionar. Dos, el producto se quiebre, la resina, el pegamento ya se venció, entonces lo que va a pasar es que al momento de ayudar a hacer la presión, el disco se va a quebrar. Tres, muchas veces, por el tema de vencimiento, nuevamente hablamos de la resina, el troquelado, la parte de aquí, se va a quedar infernada, se queda pegada en la moladora, y esto sale como una dona. Es por eso que siempre es bueno que ustedes verifiquen, que los discos que están utilizando, cuenta con todo lo anterior mencionado. El crecimiento, vean los CPPs que voy a utilizar, el ángulo de trabajo que voy a trabajar, y también sobre qué tipo de material puedo trabajar. Vamos a encontrar también dentro de la gama, que lo que vemos vamos a tomar en otra capacitación, productos abrasivos, que me van a permitir trabajar a mí sobre cerámico, sobre concreto, sobre madera, que son unos discos para multimaterial, que también vamos a encontrar de la misma manera. Entonces, vamos ahí. Habiendo dicho esto, Norton es una marca brasilera, los productos vienen directamente de Brasil. Siempre antes de trabajar con un disco, siempre hay que ver la revolución. ¿Sí? Adicional, vamos a encontrar aquí las revoluciones. Un disco aproximadamente, va de entre 12.000 a 13.500 revoluciones por minuto. ¿Esto por qué te viene grabado en el tema del disco? ¿Sí? Acá está. Aquí lo podemos ver. Esto es básicamente para poder elegir la herramienta correcta. Una voladora, tenemos aquí una, una voladora, también como especificación técnica, tiene las revoluciones por minuto que vamos a trabajar. En este caso, esto debe tener entre 10.000 a 9.000. ¿Sí? Entonces, va a ir de la mano con el disco. Las herramientas o las voladoras que nosotros elijamos, no puede exceder las máximas revoluciones del disco. ¿Por qué? Porque yo al exceder las máximas revoluciones del disco, voy a generar que se quiebre. Por ejemplo, a veces, a veces digo, no es siempre, nosotros tenemos una herramienta de 4 pulgadas y media. ¿Ok? Y muchas veces tratamos de comprar o compramos un disco de 7 pulgadas, un poquito más grande como pueden ver, y queremos ahorrar un poco más y queremos utilizarlo en una voladora. Primero lo que vamos a hacer es esto. Van a sacar la guarda. ¿Sí? Vamos a retirar la guarda y van a colocar el disco. Una, esta es una práctica, ¿Sí? ¿Ok? Esta es una práctica que no se debe hacer por un tema de seguridad. Primero, estamos excediendo las revoluciones máximas del producto. Les dije, la voladora va 9.000, 11.000 revoluciones, un disco de 7 pulgadas, tu máxima revolución es 8.500. ¿Sí? 8.500 revoluciones por minuto. Dos, al yo tenerlo en esta posición, de aquí, voy a ver la cámara, al momento de yo coger la empuñadura, mis dedos están expuestos. Entonces, va a haber un falso contacto, va a haber quizás, una posible, un posible corte en el dedo, o peor aún, que se salga a mi dedo. ¿Sí? Por un tema de seguridad, nosotros no podemos utilizar un accesorio de mayor tamaño en una amoladora de menor tamaño. Habiendo diciendo esto, vamos a ver la manera correcta de colocación. Siempre, cuando vayamos a colocar un accesorio sobre la amoladora, tenemos que desenchufar o quitarle el tema de la energía. En este caso, es una amoladora eléctrica, corriente, tenemos que desenchufarla para evitar encendidos no deseados. En este caso, es una amoladora inalámbrica, pues retiramos la batería para que no se encienda. Vamos a colocarle nuevamente la guarda, porque siempre debemos trabajar con la guarda. Por ahí me dirán, Juan, pero la guarda a veces no me permite llegar a algunos espacios donde yo quiero trabajar. Es cierto, pero la guarda, normalmente es movible. Yo esto lo puedo mover en diferentes posiciones, lo cual me ayuda a tener un mejor trabajo. En este caso, vamos a dejarlo en esta posición, que es la más habitual. Una vez que yo coloqué ya la guarda, coloco los accesorios, la brida, siempre se le pregunta, ¿esta arandela va hacia adentro o va hacia afuera? En realidad es indefinitivo, pero por seguridad. Nosotros siempre recomendamos que la arandela se encuentre hacia adentro. ¿Por qué? Porque es donde va a haber un poco más de presión. Pues en este caso, la arandela la vamos a colocar hacia adentro. No importa si no se ve la cara del disco, porque es lo que menos queremos si no es por un tema de seguridad. Colocamos el disco, colocamos la brida. Muy importante siempre tener lo que es la llave, la llave de ajuste. Esta llave me va a permitir ajustar de una manera correcta el disco. Muchas veces lo hacemos a mano. Rependiendo la amoladora, podría ser válido, pero si tenemos la llave, viene con la amoladora, deberíamos trabajar. Es parte del accesorio. El ajuste normalmente va a ser simplemente un ángulo de 15 grados. No es necesario ajustarlo demasiado, porque recuerden, mientras yo comience a trabajar con el disco de corte, va a haber una fricción. Y esa fricción va a generar que se siga ajustando. Muchas veces por eso ustedes no pueden retirar el disco y casi comienzan a golpear y comienzan a dañar internamente la amoladora de los rodajes. Entonces, simplemente es un ajuste pequeño. Trabamos acá, ajuste de 15 grados y ya está. Ya podemos pasar a trabajar. Lo que no les mencioné, obviamente, es que para trabajar necesitamos nuestros CPPs. Y ya lo vamos a mencionar más adelante. Entonces, discos de corte, especial para trabajar de forma, en un ángulo de 90 grados, ¿sí? 90 grados. Tenemos las certificaciones ABNT, Asociación Brasileira de Normas Técnicas, OSA, ISO, etcétera, etcétera. Manual de instrucciones, básicamente un tema de seguridad, medidas, revoluciones y fecha de vencimiento. Conociendo estos aspectos, nosotros ya podemos elegir correctamente un disco sobre qué tipo de material vamos a trabajar o sobre qué tipo de espesor vamos a trabajar. Ni olvidada, ¿eh? Dije, tenemos discos de BNA32 que son de un octavo y BNA12 que son de un milímetro. Esto va a variar dependiendo de la aplicación que yo vaya a realizar. Por ejemplo, normalmente para serrajería metálica, o serrajería metálica que estamos mencionando, para carpintería metálica normalmente usamos siempre los discos de un milímetro que es este de aquí que son los más conocidos como galletitas. Ese es el nombre que le damos que le damos a nuestra galletita. Pero para trabajos, por ejemplo, con planchas o con varillas corrugadas en construcción ya trabajamos con el disco de un octavo. No sé si se va a poder ver aquí los espesores. Vemos que este ligeramente es más grueso. Este disco de un octavo va direccionado un poco más al tema de construcción porque normalmente en varillas corrugadas, en estas varillas que tienes en la columna, normalmente se busca un corte rápido pero no necesitas un corte tan limpio. No necesitas soldar, no necesitas pegar. Solamente es un corte para la aplicación del acero. Mientras que con el disco de un milímetro o con el disco galletita, sí necesito precisión y un corte rápido porque aquí voy a hacer una puerta, voy a hacer una ventana, voy a armar algo, lo cual tiene una medida específica que si yo le doy como un poco más de material o no doy el corte exacto, al momento de soldar no me va a cuadrar. Entonces, es por eso que tenemos varias sesiones. Discos de un milímetro, discos de un octavo, discos de 1.6, etcétera, 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 etcétera. Habiendo ya mencionado el tema de los discos de corte y mencionamos anteriormente sobre el tema de ángulo de corte, 90 grados, muchas veces si yo quiero trabajar todo lo que es tema de desbaste, tenemos lo que es el disco, como dice el nombre, lo dice, desbaste. ¿Qué me va a ayudar este disco, por ejemplo? Es un disco que me va a ayudar a mí a remover rebabas o a hacer una limpieza, ya sea de óxido o de corones de soldadura. ¿Qué se refiere con rebaba? La rebaba es básicamente cuando yo realizo un corte, siempre va a quedar, cuando termine el corte, quedan unos pequeños desperdicios pegados al área donde he cortado. Entonces, es ahí donde entra el disco de desbaste para hacer esta limpieza. El disco de desbaste es aún muy utilizado, pero normalmente se usa más para una empresa un poco más metalmecánica, pero un poco un sector más industrial. ¿Por qué? Porque aquí lo que se busca es solamente habilitación de. Hice la soldadura, tengo el corón de soldadura, esto me va a dar a mí a hacer la limpieza. No me va a dar un acabado, pero me va a hacer una limpieza total. Quiere decir, yo hago una soldadura, yo sueldo, limpio, y otra parte del taller, otra parte del espacio se va a dedicar a lo que es pintado o acabado. Y normalmente es cuando hacemos, por ejemplo, estos tanques para gasolina de los camiones, por ahí hay algunos ejemplos más. Otro de los productos que manejamos dentro de esta categoría, como pueden ver, es el disco flag, o disco de lijas, o polifan, como les se le llama. Estos discos cuentan, como pueden ver, con lijas, lijas alrededor. Estos discos fueron diseñados también para el desbaste, pero, a diferencia de un disco de desbaste convencional, del disco flag, es que el disco flag, al tener unas lijas, a mí me va a dar un acabado adicional. Si yo tuviera el corón de soldadura, el tema del desbaste, y yo uso un disco flag, que es uno de los más usados en la metal mecánica, ya no voy a tener problemas con el tema del acabado, porque esto me va a hacer un pulido y una limpieza adicional. Me va a dejar la pieza totalmente limpia. Un acabador de color tipo aluminio, me da un mejor acabado. Dentro del disco flag, también podemos encontrar dentro del pictograma, por ejemplo, el tema de seguridad. Guantes, lentes, careta, que vamos a utilizar. Encontramos el tema de las medidas. 115 milímetros, 4 pulgadas y media. Interno, 7 octavos. Y aquí encontramos el tema del ángulo de inclinación. Mencionamos, disco de corte, para no olvidarnos, 90 grados. Disco de desbaste, estamos hablando, aquí está, un promedio de entre 35 a 40 grados. y el disco flag, estamos hablando de 0 a 15 grados. El grado de inclinación es muy importante porque va a depender del acabado que nos quedamos a dar. Dentro de los discos flag, lo que sí vamos a encontrar son medidas de grano. Grano número 40, grano número 60, grano número 80, grano número 120. La idea de los granos o las medidas es para el acabado que yo quiero dar al final. Si yo quisiera hacer un proceso en el cual tenga un mejor acabado porque así lo voy a entregar, no voy a pintarlo, no voy a hacer ningún tipo de otra aplicación, podría empezar con un grano 60 para darle, para devastar un devasto rápido y podría acabar en un 120 para darle un mejor acabado al aumento del tanto. ¿Ok? Otro de los beneficios que manejamos como Norton en los discos flag, nosotros manejamos doble lija por par. No sé si esto se va a poder ver ahí. Nosotros manejamos doble lija por par. ¿Qué quiere decir? Que por cada espacio van dos lijas, una encima de otra. ¿Ok? Esto que me beneficia a mí que tenga un mayor rendimiento y una mejor remoción. Por eso nosotros trabajamos con productos que pueden ver de alta calidad. Nuevamente, para el montaje de estos discos ya mencionamos, quitamos el tema de la batería o desenchufamos la herramienta. En este caso, en el disco de corte, la guarda, perdón, la abrida la colocamos en esta posición, así, plana. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí se ve? En el caso de los discos FLAC o discos de base, como manejan un centro reprimido, igualmente la arandela, ves aquí el pequeño alce que tiene, el realce, entonces va a ir hacia abajo. Pero en este caso, yo ya no voy a colocar así la abrida, como estaba plana, sino lo voy a colocar de la manera de la manera de al revés. ¿Sí? Vamos a colocar de la manera de la manera de al revés. Para que haga la presión, aquí nuevamente presionamos, hacemos el ajuste, ¿Ves? Ahí está. Ahora sí. Hacemos el ajuste y ya está. Ya puedo comenzar a trabajar. ¿Sí? En este caso, con disco de desbaste, yo necesito una mejor visibilidad, puedo colocar la guarda en esta posición para poder empezar a trabajar. Como mencionaba, ya tenemos los tres productos esenciales para el trabajo en la metalmecánica, son los productos más comerciales, los productos que vamos a utilizar siempre. ¿Sí? Recapitulando un poquito, tenemos lo que es el tema del disco de corte, ¿Sí? No olviden, discos de corte, ángulo 90 grados, siempre usemos CPPs, trabajos en acero inoxidable y acero inoxidable. Tenemos los discos de desbaste para una remoción de rebaba, prácticamente solo quiero remoción, quiero habilitar el material, disco de desbaste. Yo quiero habilitar el material y quiero dar un acabado para poder entregarlo ya el trabajo completo, disco flat. Bueno, no se olviden que siempre cuando trabajemos con productos de metalmecánico o productos de corte, ¿Sí? Usemos los CPPs. Lo dejo siempre para el final porque yo creo que es lo más importante o que lo queremos cerrar. Si bien es cierto estos productos nosotros usamos al día a día para diferentes tipos de trabajo, nuestro día a día, ¿no? Para hacer una red, una ventana, para hacer reparaciones, nosotros mismos de repente en casa, pues no olviden de usar los CPPs. Así sea un corte, dos cortes que vayamos a realizar, usen CPPs porque no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, uno de esos es el que tenemos aquí, tenemos los lentes, tenemos aquí mis lentes, los voy a quitar. Siempre usamos unos lentes de seguridad. Muchos dicen, ok, ya estoy con los lentes, estoy totalmente seguro. No, es falso. Un disco al romperse normalmente sale aproximadamente a 150, 160, hasta 200 kilómetros por hora. Muchas veces nos dicen por ahí en algún momento que no hay oportunidad, esto se puede engrampar aquí o puede romper el lente o puede hallar. Uno, son los lentes. Dos, tenemos aquí el mandí. El mandí prácticamente me va a ayudar a mí a cuidarme, en este caso mi indumentaria de trabajo y es que estoy con un jeep, una camisa, te va a ayudar a que las esquirlas no me caigan o la chispa del aumento de corte pues caiga en el mandil de carnaza o el mandil de cueva. ¿Sí? Como ven, ya estamos quedando un poquito más seguros. Tres, tenemos lo que es el cajo con careta. Dependiendo la aplicación, dependiendo de dónde trabajemos, muchas veces también se va a utilizar lo que son tapones auditivos porque muchas veces trabajamos en una metalmecánica donde el espacio es muy reducido y todos nos encontramos haciendo trabajos rehabilitación de acero o limpieza y el sonido es muy fuerte. Entonces, en este caso podríamos agregar aquí los tapones auditivos. Tengo la careta, ¿sí? Que me va a proteger. Tengo los lentes que me va a proteger si la careta llegara a fallar. Tengo mi mandil, tengo las botas puntas de acero que en este caso no se van a adaptar. Tengo las puntas de acero y tengo lo que es el tema de los guantes. Es muy importante el tema de los guantes como les dije porque si bien es cierto muchos dicen no, el guante me fastidia, el guante no me permite agarrar bien la herramienta. Puede que sí, pero es por un tema de seguridad. El guante quieras o no te va a ayudar a que no ocurra ese tipo de accidentes por X motivos usáramos malos accesorios o utilizáramos malas herramientas. Una vez que tenemos todo esto puesto dependiendo podemos aplicar también una mascarilla pues esta sería la forma correcta en la que yo debería trabajar. Espero en algún momento poder estar con ustedes presentes y así poder hacer cortes, poder hacer desbaste y hacer un poquito más práctica esta capacitación. No olviden siempre utilizar sus CPPs. Todos los productos pueden ser comprados por los canales de Sodimac y Maestro tanto por la web como la app, WhatsApp, venta telefónica y tienda. Hemos llegado al final de la capacitación del día de hoy. Hasta la próxima.